y continuamos amigas y amigos en esta gran noche noche de gala presea solamente grandeza hispana internacional awards y hemos ido de sorpresa en sorpresa como en este programa tengo a mi lado tengo que decir que escuché y como intérprete les puedo decir que el señor simplemente me impacto manuel jose de colombia para méxico de méxico para el mundo y en esta noche galardonado con esta presea maravillosa pero haciendo un tributo al más grande al príncipe al maestro jose jose así es muchísimas gracias y muy bien dicho venimos de colombia un pueblo hermano del pueblo mexicano y este pueblo mexicano que es tan generoso y que es la catapulta realmente para todo el mundo como tú lo mencionas y muy agradecido porque ha sido una relación de verdad explosiva entre el pueblo de méxico y este amigo y servidor que es manuel jose desde que recién empezó mi carrera aquí en el año 2016 pues ha ido creciendo cada vez más y más y eso se pudo comprobar hoy en esta en esta presentación de esta noche donde pues vimos a la gente de verdad entregada y creo que la respuesta también de la entrega del artista muy contento muy muy orgulloso porque no hay más palabras para definir pues el sentimiento que se puede vibrar en una noche como esta manuel jose ya es mexicano tiene poco tiempo aquí está haciendo itinerancia entre colombia y méxico cuéntame un poquito de así es pues realmente yo ya tomé como base a méxico esta ella es pues mi tierra no y aquí estoy yendo para todos los países de latinoamérica aquí ya firme con la disquera universal music también hace tres años ya presentamos dos discos en el mercado estamos de gira por toda la república mexicana y esto pues parece que apenas está empezando porque cada vez va creciendo más en específico porque te tengo que felicitar una grande una grandiosa como manuela torres interpretó dos temas pero el maestro manuel jose fue un conciertazo que para mí maravilloso porque me sirvió como música de fondo para para todas las entrevistas exclusivas de este programa cuéntame todo lo que escuchamos hoy del tributo ya está grabado sí por supuesto en un álbum que se llama dos generaciones el mismo sentimiento fue un concierto grabado en dividí en vivo en el teatro roberto cantoral es un teatro precioso de la sociedad autores en formato sinfónico entonces sólo pueden encontrar también aquí pues en todas las tiendas y en todas las plataformas digitales lo tienes de manera física y también virtual quiero entender así es sí platícame tus redes alguien me chismoseo que estarás en algún lugar emblemático que es el metropolitan este programa se transmite directamente desde lázaro cárdenas michoacán que es un puerto maravilloso besos a mi querido michoacán y acabas de estar en morelia ya viste no te conocía pero para eso existe wikipedia así es pues fue también un encuentro maravilloso con ese público de morelia de michoacán de tu estado donde vamos a estar pronto nuevamente entonces para que se enteren en nuestras redes sociales en facebook e instagram manuel josé oficial ahí pues nos siguen y van viendo todo lo que va a ser el desarrollo de la gira y aquí el 16 de febrero precisamente en el teatro metropolitan un recinto maravilloso que creo que va a ser una de las presentaciones más importantes en la reciente carrera correcto repíteme el nombre de esta producción majestuosa de tributo que es el mismo nombre que tiene nuestra gira que se llama dos generaciones el mismo sentimiento correcto pregunta obligada yo te tengo que decir que soy intérprete de regional mexicano con 35 años de trayectoria y eso me ha caracterizado yo no pregunto a mis entrevistados lo que a mí no me gusta que me pregunten entonces que has creado mucha polémica pero la polémica yo creo que termina cuando abres tu voz cuando expresas de corazón lo que te acabamos de oír y solamente te tengo que decir que qué gran acierto de esta presea al fijarse en ti y otorgarte el uno de sus máximos galardones muchísimas gracias hermano por tu generosidad porque tú como artista pues puedes reconocer también un poco de las dificultades y también de las exigencias que tiene nuestra carrera pero que son recompensadas totalmente con el cariño del público con personas como tú de los medios que también están en el medio artístico que saben reconocer y valorar un poco de lo que estamos haciendo muchísimas gracias hermano es que yo creo yo creo que de pronto vemos carreras que son más muchísimo más que la especulación y la polémica que lo que vende así es si no yo estoy muy alejado de las polémicas de las peleas de los enfrentamientos de los chismes y del morbo de la prensa yo no vine aquí a levantar ampolla yo vine aquí simplemente a entregarles un talento que dios me regaló que está en mi voz esa es mi herencia yo la quiero compartir con todos ustedes porque jose jose bueno porque definitivamente la naturaleza es sabia todo esto que ustedes ven aquí no es capricho del destino simplemente fue un destino de dios para que yo pudiera cantar entonces no hay coincidencias todo esto está ya predestinado desde desde el principio y obviamente como buen colombiano yo también soy hijo de colombiano y pues no solamente traes el romanticismo de pronto podemos verte y escucharte con otros géneros y explotando el los ritmos y todo esto yo canto desde que tengo memoria desde muy chiquitito y yo ya he viajado por ritmos como el bolero como la salsa ya he grabado varias cosas en salsa en bolero así que bueno por ahí los que me vayan conociendo las redes sociales pueden ir indagando manuel jose oficial facebook e instagram correcto pues un placer y un honor pero quienes nos dedicamos a esto con pista sin pista etcétera algo que no sea el triste se puede claro que sí sí y no porque no me encante sino porque ya dulce lechuga ya me lo robó entonces yo quiero pedir un aplauso para este gran señor porque así que canta mi querido ramón por favor listen to me bueno más bien escucha él una escuchemos el aplauso completo sí bueno ya les amputaron las manos creo no lo sé pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado mil gracias por tanto y todo y ya esto amigas y amigos es sorpresa tv y con esta voz maravillosa le dejo el micrófono mándale saludos a michoacán y en especial a sorpresa tv y mande a comerciales cantando hablando como quiera bueno claro que sí a todos los amigos de sorpresa tv allá en morelia michoacán en todo el estado manuel jose le saluda les agradece todo su cariño que estén aquí siguiéndonos el haber estado esta noche en los premios de la grandeza hispana y allá nos vamos a ver pronto así que paciencia para que podamos seguir compartiendo así que les digo seré quien todo lo dio por triunfar dejando su vida al pasar hecha a pedazos y a comerciales